¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Del segundo tiempo, 1-1 Y estábamos destacando el nivel de Rommel Quiñones Que estaba muy seguro, que había vuelto a ser el arquero que quería la gente de Bolívar Y se le fue, a cualquiera se le pudiera esta pelota Pero a Rommel Quiñones, a ver, parecía fácil, el centro venía abajo Se agachó, pero se olvidó cerrar las piernas La pelota pasa entre las piernas y cuando quiere reaccionar Tiene a Tabárez, ya empujando la pelota y definiendo Grave error de Rommel Quiñones Pero Anímicamente esperemos que no le influya a Rommel Quiñones igual No, esperemos que no Porque venía en levantada Rommel Quiñones Sí, totalmente